Bueno, sin entrar en polémicas, a mí tengo que decirte que me ha gustado mucho tu interpretación del Rey, como todo el resto de la película, precisamente por algo que creo que has comentado tú también en la rueda de prensa, que no había esa intención de intentar ser parecidos físicamente, hablar, es decir, exagerar tanto hasta caer en la caricatura. No obstante, sí que es cierto que yo creo que esta película es una película muy contenida con los personajes, es decir, no hay ninguna escena, sí que hay escenas concretas tuyas al teléfono hablando con distintos personajes, pero como no hay ninguna escena así épica de gran despliegue visual en cuanto a que tú te puedas soltar y empezar a pegar voces altas y demás. Yo es que creo que el director siempre tenía una visión documental, quería contar esto con algo cercano al documental, entonces no, la peli no es documental porque es un thriller político, está contada con ese ritmo, con ese misterio y con esa cosa, pero está contada de verdad y la vida no es épica, o sea, la épica la tenían los griegos en las tragedias y la tenemos en Braveheart, pero no, esto es otro tipo de espectáculo, ya te digo, es un thriller político en el que los personajes son seres humanos, que tienen miedo, que tienen dudas, que no sé, y sobre todo que son españoles, ahí aparece, está presente la chapuza nacional absoluta y constante, tenemos a los militares tal y como eran, un poco cazurros, ¿qué le vamos a hacer? Esa era la España franquista que heredamos, militares cazurros que creían que tenían que disciplinar a España como si fuéramos un adolescente travieso, ¿no? Es así, pero es que eso fue así. ¿Hay alguna fuente concreta que te haya servido más para componer la figura del rey? Hombre, hay muchísima información, hay un libro que tenemos de referencia para esta película, es el libro de Javier Cercas, ¿no? Pero vamos, me he leído y he visto del rey, yo creo que todo lo que está escrito y de todo eso he sacado frases, compendios, hay por ejemplo una frase que me interesó mucho, porque siempre se habla del tópico de que el rey es campechano, pero el rey es mucho más que campechano, o sea, no es ese rey de nariz colorada y un poco de sainete que nos han pretendido vender muchas veces, ¿no? Ay, qué bueno es el rey, es que es más campechano, no. El rey es un tío que ha sabido generar un equipo de trabajo desde antes de llegar al poder, ¿no? Después de Franco, es un tipo que ha sabido generar una dinámica de trabajo a su alrededor, es un tipo que al ser un buen líder es alguien que sabe escuchar y a los talentos de cada uno sacarles el provecho necesario, ¿no? Eso se muestra en la película y eso está bien, y eso es a mí lo que me interesaba contar, ¿no? Y hay también un tema muy interesante en la película y es el papel de Sabino Fernández Campos en cuanto a su relación con el rey y la relación del rey con él. Se ve muy bien eso que tú comentabas, que es un equipo y que en un momento determinado cosas que el rey no puedes ir al teléfono, las dice Sabino y el rey cede un poco ese paso, ¿no? Sí, yo creo, sinceramente, creo que eso está muy bien contado. Y además es que está dirigido, lo pretendimos hacer, quisimos hacerlo, pero está contado de una manera muy sutil. Entonces hay una parte en la que la gente cuando vea la película lo verá, el rey tiene una perplejidad, pero no es que pierda los nervios ni pierda el control, ¿no? Siente la perplejidad de alguien que tiene el poder y que sabe que tiene que hacer algo, pero que no sabe por dónde meter mano ese asunto y cómo hacerlo. Y que encima los que les están yendo en su contra y utilizando su nombre es gente que se suponía que eran amigos suyos, eran íntimos amigos. O de Armada, que era su perceptor y su hombre de confianza durante muchos años, ¿no? Y con Sabino se cree esta cosa de decir sutilmente cómo le pide consejo sin pedírselo. Cómo el otro habla por delegación con el teléfono, pero mientras están comunicando y diciendo que dice, que ha dicho, no, que eso no puede ser, dile que no. Ese tipo de cosas están muy bien contadas y como hay momentos en los que le pide su opinión, ¿no? ¿Y tú qué harías con respecto a esto? En fin, pero esa cosa a mí me parece de lo más interesante de Zarzuela. Por eso, algo que a priori dices, coño, puede ser un poco aburrido de contar esto, ¿no? Bueno, pues toda esa trama de teléfonos de, oye, ¿qué hacemos con esto tal? Está contado de una manera, por Chema de la Peña, muy viva, muy humana y muy, de una manera tan normal que es muy creíble y que arrastra al espectador. ¿Cuál fue la escena más difícil de interpretar en la película? Bueno, para mí había un momento que quería hacerlo muy sutil y que era muy difícil, que era cuando estaba conversando con Armada, hay un momento en el que le dice, mira, a mí me parece que estás loco y que se te ha ido esto de las manos, Armada. Ni quiero que me sigas llamando, ni quiero seguir hablando contigo, te paso con Sabino, que es un momento muy delicado porque hay un componente emocional sobre eso. En ese momento es como si rompiera con el padre, porque de alguna forma Don Juan está presente en la película, en una conversación de apoyo telefónico, pero en ese momento el padre que representa la figura de Armada tiene que romper con él, ¿no? Y entonces yo quería hacerlo de una manera muy sutil, sin caer en la cosa melodramática de la lágrima y que penan. No. Desde la hombría y desde el peso específico que tienen estas personas. Nuestro rey, Juan Carlos, que es un hombre y era un hombre en aquel momento, ya en la cuarentena, quiero decir, que no era un niño y aquello no lo podía vivir como si fuera un adolescente que se ponía a llorar por las esquinas, ¿no? Que hay un poco a veces tendencia a hacer este tipo de interpretaciones. Pero yo quería hacerlo de una manera muy sobria y sutil y eso para mí fue muy difícil. Espero que los espectadores crean que está y que lo he conseguido, ¿no? Y eso es algo, un punto que me obsesionaba de la película. Cómo dar esa emoción sin caer en la lágrima fácil, ¿no? El director nos ha comentado en la rueda de prensa que esto él considera que es una película de género, un thriller político. Un thriller, sí. Y tú estrenas otra película también esta semana que creo que también va en esa línea, ¿no? De cine de género secuestrados. Mañana mismo, sí. Háblanos un poquito así de tu papel en esa película y qué puede esperar el espectador también de esta película y sobre todo qué piensas de hacer cine de género en España. Yo creo que es algo casi fundamental, ¿no? Sí, bueno, yo después de la experiencia del orfanato que fue mi primera entrada en esto del cine de terror, me parece que aquí en España y bueno, y en el mundo entero hay una necesidad por contar este tipo de historias que son las herederas de los cuentos de la abuela, ¿no? De los cuentos de terror de la abuela. Y todos necesitamos como catalizador el ver cosas terribles que les pasan a los demás en una película. Por delegación yo lo vivo, pero no lo sufro, ¿no? Y creo que es muy importante. Secuestrados es un peliculón. Es una película hecha con muy bajo presupuesto pero que ha sido premio, mejor película y dirección del Festival de Austin en Texas, yo creo que el mejor festival de cine de terror del mundo. Y la gente va a alucinar viendo esta película. Es una película de terror puro y duro en la que interpreto a un personaje que no tiene nada que ver con el rey, que muchas veces la gente me pregunta, a ver si te van a encasillar. No, gracias a Dios no se me encasilla. Y en esta hago un padre de familia que sufre un asalto a su casa y todo esto está contado de una manera brutal. Hay mucha violencia, o sea, es una película para estómagos sólidos y es una película muy fuerte y cinematográficamente con mucho interés. Está hecha en 12 planos secuencia y hay películas contadas con los dedos de una mano en la historia del cine chasasé. Entonces tiene un valor. Me han hablado mucho del sonido en esa película, que creo que es algo especialmente crispante para el espectador. Claro, sí. Bueno, hay un trabajo técnico brutal porque hay, más que nunca en el cine, que siempre es un hecho colectivo, ahí en este caso fue mucho más, ¿no? Porque tanto sonido como cámara, la iluminación y los actores íbamos en un recorrido de plano secuencia que no podía tener ni corte ni error. Entonces hay planos de 11 minutos en los que todo va del tirón y claro, ahí tienes al microfonista haciendo posturas acrobáticas para conseguir meter el micro sin que se vea en plano, el cámara para bajar por unas escaleras sin que la cámara bote demasiado, al actor yendo a la marca sin que parece que esté en marca. En fin, fue un reto para todos. Fueron dos semanas de rodaje, recordemos que son, o sea, va a plano diario, 12 planos secuencia, pues eso, tardamos dos semanas más o menos en hacer la película. Fue un reto y una experiencia brutal para todos. ¿Y en cuanto a proyectos, así para ir haciendo una idea de futuro? Pues mira, ahora mismo estoy con la grabación de La República en Televisión Española, una serie que está, gracias a Dios, teniendo mucho éxito en la que interpreto a otro personaje que no tiene nada que ver con ninguno de estos, un anarquista en La República, anarquista aventura y ahora mismo estoy haciendo teatro, reencontrándome con Belén Rueda después del orfanato. A la dirección está Tomás Pandur, un director, un genio del teatro y estamos en el Teatro Español ahora mismo ensayando. De hecho, ahora me iré a ensayar La Caída de los Dioses, la película de Luquino Visconti, pues su versión teatral, que va a ser todo un evento. Estrenamos en Valladolid ahora y llegaremos en otoño a Madrid, al Matadero del Español. Estupendo, pues muchas gracias y nuevamente enhorabuena por el... Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.